El fiscal chaqueño Jorge Cáceres Olivera, quien investiga el femicidio de Cecilia Estrisisovki, indicó que la principal hipótesis es que su suegra Marcela Acuña la haya asesinado, mientras discutían por un planteo económico. A la ex precandidata intendente se le fue de las manos. ¿Hubo algún altercado dentro del mueble de Santa María de Oro, propiedad de la pareja de Merenciano Sena y Acuña? Estimo que habrá habido una discusión acalorada y a raíz de eso ocurre el desenlace de muerte. Las demás personas colaboraron activamente con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir, detalló Cáceres Olivera, en diálogo con la prensa radial, para informar que los imputados, en un total de siete, armaron toda la situación previa. El mediático abogado Fernando Burlando representará a la familia de la joven asesinada de 28 años. La otra postura, una que pudo recoger noticias Tarahui, es la incidencia política sobre la causa. Culparle a Marcela Acuña retira la carátula del femicidio y puede alivianarle la carga penal. Las mujeres no terminan con condenas altas y la idea de la familia, y sobre todo a la madre, es salvar a su hijo de una segura condena perpetua. Hasta ahora se observa que la justicia marcha por este camino, que se sospecha, es la estrategia del Clan Sena. En su edición del 13 de abril de este año, Noticias Tarahui informó que el ex intendente y actual concejal de Tapevicua, Jonathan Danilo Méndez Ribeiro, aparece como personal de la Secretaría General de la Gobernación de Corrientes, según resolución 489 del 18 de marzo de 2022, de esa cartera ministerial. Se le otorgó la clase 1039 pero sin función, algo así como que le dieron un cargo pero no tiene trabajo que hacer. Una extraña nominación cuando Méndez Ribeiro debe desarrollar funciones de edil en su pueblo. Aparentemente, la designación sería incompatible, si es que todavía no fue dada de baja, a casi dos meses de aquella primera publicación de este medio de prensa. Según un fallo judicial, hasta estaría inmerso en un delito penal con cumplimiento de pena en la cárcel. El decreto 970 de ratificación del nombramiento de Méndez Ribeiro, tiene fecha del 12 de abril de 2022, certificando que su acceso como empleado del Ejecutivo Provincial sucedió a los cuatro meses de su asunción como concejal y de culminar su mandato como jefe comunal. La noticia de Méndez Ribeiro se repite, porque según datos que surgen de las propias redes sociales y de la grilla de agentes estatales, el exdirector de Catastro, Narciso Santinto Folletti, apartado de ese cargo por estar involucrado en la ya emblemática causa terrenos y que durante unos meses estuvo detenido, también tenía otro trabajo público. Además de oficiar en su momento de titular del polémico organismo de la calle 9 de julio al 1536, también percibía un sueldo como asesor del Ministerio de Educación. Asimismo, se supo que la jefa de jurídicos de Catastro, Belén Gómez, cobraba a la vez un salario como personal del Ministerio de Salud Pública. Estas evidentes anormalidades traen a la memoria el caso del ex concejal de Goya, Ariel Pereira, a quien lo condenaron a prisión por cobrar un adicional por estudio, que en realidad le fue mal liquidado en su recibo de sueldo. Pereira tenía una sentencia de dos años en suspenso, a la que increíblemente la convirtieron en efectiva para encarcelarlo y separarlo en su momento de su esposa y de su bebé de siete meses. Estuvo tras las rejas ocho meses en una comisaría. Surge el interrogante, si a Méndez Ribeiro y a Toffoletti no le cabría una mayor pena por el doble cobro de sueldos, beneficio salarial bastante mayor que el diminuto adicional que percibió Pereira y que ofreció devolverlo. El tiempo que pasa, la verdad que huye, lo dijo alguna vez el famoso criminalista francés Edmond Locard. En el sonado caso de Librada Edo, la historia se invirtió. Tras una larga lucha judicial de más de una década, horas atrás se le revocó el sobreseguimiento al presunto femicida. Tres jueces mujeres, Graciela Ferreira, María Cristina Sánchez y Gabriela Aromi, que integraron un tribunal de apelaciones, firmaron una extensa resolución de 22 páginas para que el único acusado del asesinato de Librada no siga libre de culpa y cargo. Ocho años después de aquel fallo, sin perspectiva de género y a 11 años del crimen, el expediente cambió de rumbo. En mayo de 2015, la entonces jueza de instrucción número 5, Laura Valera, sobreselló a Ramón Araos de haberle matado a su pareja. Ahora, a ese mismo juzgado, se le ordenó continuar la investigación. En su momento, la Cámara de Apelaciones, formada por los abogados Abel Cornejo, Diego Núñez Güell y Mario Alegre, paradójicamente todos hombres, para la querella, había violado el debido proceso judicial favoreciendo al posible homicida. El asesino permanece alojado desde 2012 en el Hospital de Salud Mental de Corrientes. Está acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo conyugal, ensañamiento y mediando violencia de género. Librada fue asesinada en diciembre de 2012, cuando la rociaron con alcohol y la prendieron fuego con un encendedor, encerrada en el garage de su casa del barrio Pujol. Murió porque se quemó el 90% de su cuerpo. La estrategia de la defensa de Ramón Araos fue hacerlo parecer como un loco. Insólitamente, el presidente de la Junta Electoral de la provincia, Gustavo Sánchez Mariño, ratificó en declaraciones a la prensa radial que el error de no computar la cantidad de votantes de 390 urnas se debió al simultáneo cansancio de ese número importante de presidentes de mesa por una larga y cansadora jornada. Verdadera tomada de pelo. Una persona responsable de administrar justicia lanzó un justificativo que hasta perturba la ingenuidad de los votantes. Peor aún, cuando aseguró que se subsanó y se completaron las actas inmediatamente. En un total sincericidio, reconoció que se manipularon sin la presencia de las partes. Ese es el gran limbo o agujero negro que existe entre el recuento provisorio y las horas y días que se pasaron hasta el inicio del escrutinio definitivo. Todas las dudas se hubieran disipado, abriendo las 390 urnas que Sánchez Mariño rechazó hacerlo. Ni siquiera están en el recinto legislativo, como era costumbre. La alianza Ganemos Corrientes realizó una presentación pidiendo la nulidad y que se vote de nuevo en las 390 mesas irregulares. Esa petición sería rechazada. Desde horas atrás, la disputa por una banca en el Consejo Deliberante de Goya activó fuertes discusiones. Encuentro por Corrientes y al frente de todos, se disputan voto a voto, la radical aliada al kirchnerismo Cecilia Gortari se fue a dormir siendo concejal y se despertó sin serlo. Hasta última hora de este viernes, le faltaba un voto cuando el miércoles le sobraba. Durante la madrugada, parece que trabajó el bicho canasto. Este sábado habrá una mínima de 13 grados y una máxima de 19, mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 11 y 20 grados. En ambas jornadas, el cielo estará cubierto de nubes. Fin de semana con clima inestable en la ciudad de Corrientes. No dejes de ver Emprende Moda este fin de semana por TV Tarahui a través de su canal de YouTube, en sus redes en Facebook e Instagram.